Néstor Kirchner En este momento Tengamos la vocación, no juguemos como los liberales al marco de la hipocresía política Sepa el pueblo de Santa Cruz, tenemos la decisión, tenemos la vocación Queremos ser para transformar, queremos conducir Santa Cruz Queremos cambiar esta historia, queremos ser grandes en el Consejo Nacional Queremos recuperar nuestra dignidad, queremos ser compañeros, muchas gracias Todos estos pingüinos van hacia el mar que está a la derecha Como un hombre del sur, con las fuerzas del viento del sur, estoy dispuesto a dejar todo por esta nueva Argentina Pero uno de ellos nos ha llamado la atención Se viene el zurdaje Hay que dejarlo tranquilo, que siga su camino Hay un pingüino que no se rinde Lo que se ha dicho es que Kirchner es un futuro candidato a la presidencia de la nación Compitiendo con Reutemann, Bela Sota y el mismísimo Carlos Adumene para el 2003 Yo tengo la responsabilidad de gobernar mi provincia Pero es hora que tengamos la vocación de salir a luchar firmemente por las ideas que tenemos Y ojalá pudiéramos Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios Desempeñar con lealtad el patriotismo El cargo del presidente de la nación Y observar Y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina Tengo 26 años, soy argentina, que quiero seguir siéndolo Me apuesto a mi país, de verdad No me quiero ir Creo que lo que tiene que venir es un cambio interno Donde la gente, así como salió el 20 de diciembre a la calle Decir basta Digamos basta esta mentira infame Y nos va a llevar muchos años a lo mejor salir Pero vamos a volver a hacer lo que en algún momento quisimos Vengo a proponerles un sueño Es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos Yo le agradezco algo, y esto es en lo personal Le agradezco que él nos haya devuelto a nosotros, los jóvenes Los que nunca habíamos militado Porque sí hubo una generación militante Yo no estuve en esa generación militante Yo soy de la otra De la que de alguna manera estuve en la comodidad de mi hogar Hoy salgo con fuerza a decir lo que pienso Porque él generó ese espacio Él nos devolvió la política Y yo se lo agradezco porque yo descubrí un mundo nuevo Y porque mi vida cambió Sos muy joven, ¿por qué estás acá? Porque para mí es una pérdida terrible Yo no, no Es la primera vez que me siento identificada con un proyecto Es la primera vez que milito ¿Crespo o Batistuta? La verdad es que Batistuta me gusta como embajador argentino en Londres Y Crespo como embajador argentino en Roma No sé qué piensa el presidente Milito, milito, milito Es la primera vez que milito Y no puede ser Es una injusticia Lo recordamos como el hombre que nos devolvió la esperanza ¿Cómo lo vamos a recordar? Nosotros somos una generación Que nació en derrotas Hasta que llegó Néstor Kirchner Rompió el protocolo Firmó con una vida Y hace entrega Del bastón presidencial Al señor presidente de la nación Doctor Don Néstor Carlos Kirchner Los primeros malabares de Kirchner Señor presidente Hay mucha gente que dice que no tiene carisma Usted para ahora Todo bien pero no tiene carisma No arrastra El tema del carisma No se produce Yo no soy un fantoche No soy un actor de cine Además por el carisma que han tenido algunos Entre comillas La seducción para llevarnos al infierno Yo a la gente le ofrezco Razonabilidad Gobernabilidad Experiencia Seriedad Responsabilidad Honestidad Capacidad de decir Pero evidentemente yo Tengo convicción ¿Qué es lo que quieren Los grupos concentrados de la economía? No quieren un presidente Compañeros y compañeras Quieren un gerente Conmigo de acá Te gusta Almedo ¿no? Sí Almedo fue lo mejor Porque el otro día En La Plata ¿no? Lo citaste de alguna manera Almedo Conmigo de acá ¿Quiere que le diga la verdad? La verdad cruda Quieren que se vaya De acá De acá Voy a ser presidente del pueblo No dije Como dicen Que no crucé la mano Claro Dije de acá Como hacía Almedo De acá De acá No es un Oscar Es un Néstor ¿Qué imagen te queda de Néstor Kirchner? Me queda La sonrisa Me queda la espontaneidad Para mí era como nosotros Según la enciclopedia Vida más importante del mundo Wikipedia El periodismo Es una actividad Que consiste en recolectar Sintetizar Jerarquizar Y publicar información Relativa a la actualidad Para obtener dicha información El periodista debe recurrir Obligatoriamente A fuentes verificables O a su propio testimonio Dada de evidente Influencia del peronismo Dada de evidente Influencia del periodismo En la sociedad Un acto fallido Las dos cosas son verdad ¿Qué te enamoró de Néstor? Si te digo su inteligencia Sería obvio Su forma de ser Sí Frontal No es cortesano Y nunca Y nunca perdió esa condición Nunca Todavía recuerdo Un congreso En Parque Norte Anio 1996 Menem estaba presidiéndolo Y todos los gobernadores Sentados Todos Junto a Menem Kirchner Era el único gobernador Que no subió a sentarse con él Y se somete a votación Una cosa como que se aprobaba todo Y me acuerdo que Lorenzo Pepe Era el presidente del congreso Dijo Se aprueba por unanimidad Yo estaba ahí mirándolo Porque era congresar igual que él Y el tipo se paró frente a Menem Pidió la palabra Dijo por unanimidad No Yo no estoy de acuerdo Le dijo Este es el tipo con el que me casé Yo dije ¿Usted lo conoció a Kirchner? Sí Cuando más conversé con él Fue cuando era gobernador Y era un gobernador Un poco rebelde Yo les puedo asegurar Que hay una Argentina distinta Pero tenemos que volver A ser rebelde A recuperar nuestra capacidad Transgresora A no dejarnos atropellar Y era un gobernador Un poco rebelde Cuando le pedíamos Ajustes a las provincias ¿El gobernador fue Positiva, negativa Regular en la reunión Con el presidente anoche? Las medidas son Mayores ajustes A los sectores Que han sido absolutamente ajustados No estará comprendiendo La situación real del país Un poco rebelde Cuando le pedíamos Ajustes a las provincias Baja del gasto ¿Él qué decía que no? Y él decía que no Si usted logra Mantener el gasto público del Estado Combatir la desocupación Y la tercera Genere una fuerte inversión pública Eso es aumentar el gasto público ¿No? No, no Bueno, pero es diferente El gasto público Pero no la burocracia del Estado Sino aumentar el gasto público Para generar el circuito virtuoso De la economía El proceso de ajuste No ha sido fácil La decisión de Este recorte Del gasto público La suba de impuestos Son necesarias Para bajar el déficit Reducción Salarios Pensiones Jubilaciones Aumentar el gasto público Para generar el circuito virtuoso De la economía La política Néstor la entendía Y como la entiende Cristina Como una construcción colectiva Esto es lo que da La gran diferencia Y marca fuego La coherencia Es decir En el 83 esto En el 92 esto Tenemos que ver también Qué hacemos con las AFJP 40 mil millones Donde nadie sabe dónde están Que salieron del Estado Nacional ¿Dónde está esa platita De los jubilados? Salieron del Estado Nacional Fueron las AFJP Las AFJP se las prestaron A las provincias de la Nación Al 40% La Nación le pagó Con bonos en default Cuando se tengan que jubilar Millones de argentinos ¿Dónde va a estar ese dinero? Una que creo que es vital Que es la más importante Del 2003 a la fecha Fue la decisión De recuperar La administración De los fondos De nuestros jubilados Contundente triunfo Empezamos 15 aumentos Consecutivos Que tampoco se olvidan A nuestros jubilados Después de 10 años El Poder Ejecutivo Tiene que poner en evidencia La audacia La determinación Para salir de una crisis De un momento dado Como dice bien Patricia ¿Cuál es la audacia? Débiles con los fuertes Y fuertes con los débiles Había que tomar una medida De alguna forma Heroica ¿Quiere audaz con los jubilados? Colocar como variable de ajuste A los jubilados argentinos Del gasto del Estado Me parece un acto De una injusticia Soberana Y una falta de creatividad De decisión De imaginación Que la clase política argentina Ahora, ¿quién es la mínima? La coherencia Es decir, es del 83 esto Es del 92 esto Veo que algunos creen Que los que están fuera del sistema Hay que golpearlos ¿Dónde está el marco de contención? Entonces cuando alguien se queja Dice el Ministerio Interior Con una perversidad absoluta En mi juicio Asumo la absolutamente responsabilidad Que digo Manden la gendarmería Esos hermanos argentinos también A reprimir En vez de buscar Entender el porqué del problema Yo no le voy a pegar a nadie Yo no le voy a pegar a nadie Me lo dijo el primer día Que lo vi Nadie en la Argentina Quiere volver a ver Esa plaza de mayo Donde eran reprimidos Fuertemente Los que iban a aclamar justicia ¿Cuánto crees que influyó Sobre su final La muerte de Mariano Ferreira? Lo líquido No lo puedo tolerar Lo importante es tener Convicciones y principios Yo tengo las mismas convicciones Y los mismos principios que ayer No es nuestro deseo Contar con una corte adicta Hablar hoy de corte adicta Es absolutamente irrelevante Porque no se adicta ¿A quién vamos a ser yo? No se adicta ¿A quién vamos a ser yo? Kirchner sabía algo Que yo que conocí A todos los presidentes argentinos No los de facto ¿Cuántos de ellos sabrían Que existía el CONICET? Vamos a suponer que todos ¿Cuántos de ellos sabían Que el CONICET tenía becarios? Ya no estoy tan seguro ¿Cuántos de ellos sabían Que existía el CONICET? Que tenía becarios ¿Y cuánto ganaban cada uno? Ya hay dudo Total Y que además le interesara Hacer algo Vamos a poner todos nuestros esfuerzos Confiamos seriamente En nuestros científicos Cuando Kirchner me ve Me dice Te dije que iba a hacer algo Les había aumentado un 50% Es decir que de 800 Pasaron a 1.200 Lo hizo de modo tu propio Lo primero que tenemos que hacer Es volverla sustentable Que la Argentina Se financie con su propio fondo Y en cuanto a los compromisos internacionales Hay que proceder Con dignidad y autonomía Si nosotros funcionamos Con nuestros propios fondos Podemos discutir La reprogramación La quita de deuda La quita de intereses Y armar otro marco internacional Absolutamente responsable Destinar Destinar Nuestras reservas De libre disponibilidad Al pago de la deuda total Con el fondo monetario internacional Anticipando de este modo Nuestros pagos Para la cancelación total Concretamos un ahorro En intereses De casi mil millones de dólares Si uno a veces no pelea las cosas No lucha las cosas Y no le da todo lo mismo Las cosas no se logran El que es extremadamente educado Modosito Se porta muy bien Y se inclina siempre Frente al poder determinado Y no defiende los intereses Que tiene que defender Termina de rodillas Va a ser visto Mirá que bueno que es Pero termina de rodillas Y a rodillas el país Nuestro continente en general Y nuestro país en particular Es prueba trágica Del fracaso De la teoría del derrame Nos hacemos cargo Como país De haber adoptado Esas políticas Pero reclamamos Que aquellos organismos Internacionales Que al imponerlas Contribuyeron Alentaron Y favorecieron El crecimiento De esa deuda También Asuman su cuota De responsabilidad Eso es el ávica Y mirá como lo está mirando Néstor Abush Es esa mirada Eso también Eso también era Estamos dispuestos A decir que no A los que tengamos Que decirle que no El sol va a salir Para esta región Era un Maradona Era el Maradona En el fútbol Y Kirchner En la política Néstor Un hombre que Que se la jugó siempre Que nos sacó del pozo Quisiera que me recuerden Junto a la risa De los felices La seguridad De los justos El sufrimiento De los humildes Quisiera que me recuerden Con piedad Por mis errores Con comprensión Por mis debilidades Con cariño Por mis virtudes Si no es así Prefiero el olvido Que será duro castigo Por no cumplir Mi deber de hombre Joaquín Areta Gracias por ver el video Gracias por ver el video